¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de After Office de Exante dedicado a la alta dirección femenina. Hoy día estamos con una gran mujer, ella es abogada de la Universidad de Chile. Hoy día ocupa una posición de liderazgo dentro de una consultora muy importante presente en nuestro país, se trata de PwC y vamos a hablar con ella sobre cómo hacer mejor empresas. Mire qué buen tema, ¿no? Cómo hacer mejor empresas, mejores empresas, cómo combinar además con los desafíos que tenemos hoy día desde el punto de vista de la sustentabilidad. Estamos además discutiendo todo el pacto fiscal. Bueno, ella se maneja perfecto en todos estos temas, así es que es un gusto poder contar hoy día con ella, como yo les decía, abogada, socia de PwC Chile, parte del equipo de Tax and Legal de esta misma consultora. Es socia líder de Capital Humano, encabeza la iniciativa de Net Zero en distintos países de Sudamérica. Es además integrante del International Women Forum y miembro del círculo de ICARE de Empresa y Sociedad. Sandra Benedetto, bienvenida a After Office de Exante. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias, Cata, por la invitación. Feliz de participar y conversar sobre estos temas que me parecen además tan contingentes. Exactamente. Estás encima de estos temas además, Sandra, que son todos desafíos de la sociedad, desafío también del mundo empresarial. Y quiero partir precisamente con lo más reciente que es este seminario de ICARE, que se llamaba precisamente Mejor Empresa, Mejores Empresas y Mejor País. ¿Cómo hacemos hoy día mejores empresas en estos tiempos, Sandra? Bueno, bueno, si la verdad, como tú bien dices, es sumamente contingente. Este fue un seminario que organizó precisamente el círculo de empresas y sociedad de ICARE y a mí me pareció y me parece, digamos, que es un espacio estupendo para generar conversación. Al final, con el nuevo rol que deberían cumplir en el fondo las empresas. Y creo que de alguna manera las empresas hoy día están llamadas a pensar sobre esto. O sea, creo que por mucho tiempo las empresas estaban muy focalizadas solamente, digamos, en maximizar, digamos, la obtención de utilidades, que obviamente es algo necesario, porque si no, no funciona, ¿ya? Pero también tener conciencia de que las empresas tienen un rol distinto. O sea, un rol como agentes de cambio, como agentes importantes en la sociedad. Justamente en ese seminario escuchaba muy atento, digamos, al profesor, a Colin Meyer, que fue el que hizo, digamos, la primera presentación. Y cuán importante es la empresa desde el punto de vista de un solucionador de problemas. Solucionar problemas en vez de generar problemas. Y cómo la empresa puede ser efectivamente un agente de cambio que ya no tiene como único stakeholder a su accionista o dueño, sino que también a las comunidades, a sus colaboradores. Y por lo tanto tiene que tener, de alguna manera, un discurso, un foco en este distinto ámbito, que es mucho más amplio. Y tal vez ahí yo, dos comentarios que me parecen importantes, Cata, uno es cuán importante es la confianza. O sea, la confianza que, o sea, las empresas tienen también que ser capaces de generar esa confianza y construir sobre esa base. Y creo que eso también está súper en línea, por ejemplo, con lo que nosotros como PWC somos. O sea, uno de nuestros principales objetivos y propósitos es precisamente resolver problemas importantes en la sociedad y construir confianza. Ay, qué bonito. Qué buen propósito, además, Sandra. ¿Ha cambiado ese propósito también de las empresas post-pandemia? ¿Cómo has visto esa evolución en los últimos años? Yo no creo que es que haya cambiado el propósito. Yo creo que para mí es un tema más bien como dónde están puestos los énfasis. O sea, creo que hoy día el propósito, creo que las compañías, las empresas, siempre han tenido un propósito. Pero creo que hoy día ese propósito pasa a tener mucho mayor relevancia. Y se ha instalado también en la conversación, se ha instalado en la discusión. Y yo creo que ahí hay que reconocer que en ese sentido la pandemia sí afectó, porque al final la pandemia nos cambió a todos, un poco, a todas las personas. Entonces, bueno, si la pandemia nos cambió a todos, también tiene que haber cambiado las empresas. Y las empresas tenemos que ser, en el fondo, no solamente reactivos, sino que estar conscientes de este cambio y recoger, digamos, también ese cambio. Yo creo que temas, por ejemplo, de tecnología, temas de equidad, o sea, sí se vieron en el fondo exacerbados por el tema de la pandemia. Entonces, ¿había propósito antes? Sí había. ¿Pasa a ser hoy día más relevante? Yo creo que sí. De todas maneras. Ahora, ¿cuánto pesa el factor sustentable en esta era empresarial? Estamos en plena era del cambio. Yo sé que ese también es un tema que a ti te mueve mucho, Sandra. Y me gustaría saber si efectivamente hoy día ha tomado el peso que tiene, la importancia que tiene, desde la mirada de las empresas. Sí. Bueno, yo creo que definitivamente sí. O sea, muchísimo. Un poco lo que yo te decía antes, yo creo que allá hay también, o empieza a haber cada vez más en las empresas, que el tema, digamos, de sostenibilidad pasa a ser súper relevante. Un poco también por lo que yo te decía. Es decir, hay distintos stakeholders a los cuales, de alguna manera, la empresa les debe responder o tiene también que dirigirse. Ya no solamente, digamos, el dueño final. Y yo también creo que es interesante porque acá no es solamente un tema de hoy que somos buena onda, esto lo hacemos, sino que al final también, yo creo que eso es importante que las empresas, o así por lo menos yo lo veo, también acá hay un tema de negocio. O sea, al final los negocios, hablamos de sostenibilidad porque son negocios que pueden permanecer en el tiempo, que pueden crecer en el tiempo. Entonces, si tú no te haces cargo, digamos, de estos temas, al final igualmente vas a quedar atrás. Pero, sin embargo, yo creo que hay un desafío también para las empresas. Es decir, abrazar este tema de sostenibilidad, pero abrazarlo con consistencia. Porque creo que si no, tú como empresa puedes tener un riesgo mayor. Y, por ejemplo, ahí te pongo un ejemplo. Nosotros hemos venido, o yo en lo personal y nosotros acá en la firma hemos venido trabajando ya hace un tiempo, esta idea de, por ejemplo, sostenibilidad tributaria. Yo soy, digamos, ese es mi enfoque, yo soy un abogado fundamentalmente tributarista, pero es una mirada distinta también de los impuestos. Es decir, bueno, si yo tengo una política, digamos, de sostenibilidad en la empresa, bueno, los impuestos también deberían formar parte de eso. ¿Por qué? Porque yo como empresa tengo que ser consistente. O sea, yo no puedo tener, digamos, un discurso en ciertas cosas A y en otras cosas B. Y aun cuando pareciera ser que son temas un poquito, podríamos decir, contradictorios, ¿no? Porque siempre cuando tú dices impuesto y transparencia, que es lo que se asocia a sostenibilidad, como que pareciera que no cuadra. Pero sí también cuadra y las empresas también tienen un rol en ese sentido. Perfecto. Estamos con Sandra Benedetto. Sandra es abogada, bueno, experta tributarista, ya nos decía recién, es socia de PWS Chile, además miembro del círculo de ICARE, de Empresa y Sociedad. Y quería precisamente tomarme de lo que decías recién, ¿no es cierto?, del tema tributario. Estamos en plena discusión del pacto fiscal en Chile, muy paralizado, ha sido todo muy lento, además en el último tiempo. Quería preguntarte respecto de ese mix. ¿Se hace cargo esta discusión también del desafío verde que tenemos hacia adelante? Desafío y oportunidad, también mirándolo desde nuestro país. Bueno, esperamos que se haga cargo, te lo pondría así, ¿ya? O sea, porque en definitiva hoy día lo que existe es efectivamente este pacto fiscal que, o sea, todavía nosotros no tenemos un proyecto, ¿ya? Efectivamente, para poner un poquitito en contexto, originalmente lo que se había anunciado, digamos, dentro del plan, digamos, en materia tributaria, cuando asumió este gobierno, eran básicamente tres pilares, ¿no? Primero, la reforma tributaria, bueno, que ya sabemos finalmente lo que ocurrió en marzo. En segundo lugar, el tema del royalty minero, que finalmente se aprobó. Y en tercer lugar, el tema de los impuestos correctivos, ¿ya? Sin embargo, impuestos correctivos en un sentido amplio, o sea, impuestos verdes u otro tipo de impuestos que induzcan ciertas conductas, ¿ya? Bueno, finalmente eso se ha ido aplazando y hoy día nuevamente se aplazó, esperamos, digamos, un proyecto al respecto en el 2024. Y el pacto fiscal, si bien menciona, digamos, que se van a incorporar algunos incentivos, hoy día, digamos, solamente lo que nosotros conocemos es más bien esta declaración de intenciones, ¿ya? Yo creo que va a ser interesante mirar cómo eso se concretiza, ¿ya? Hay una tendencia, digamos, que uno puede observar en el extranjero, efectivamente, incorporar este tipo de impuestos, ¿ya? Eso no es algo nuevo. Uno debería esperar que eso se incorporara. Yo creo que ahí es importante también que, finalmente, como eso se termine implementando, sea, por un lado, no solamente con un fin recaudatorio, sino que también, digamos, de alguna manera, incentivar ciertas conductas y lograr estos otros objetivos de desarrollo que están aparejados. Entonces, con una mirada un poquito más, no solamente recaudatoria, ¿ya? Sino que también una mirada un poquitito más estratégica en ese sentido. Eso es súper importante. Ahora, tomando esa mirada, ¿no es cierto? ¿Es posible que ahora adelante, Sandra Benedetto, esta discusión, sin afectar la necesaria reactivación y la necesidad que tenemos también de atraer más inversión a nuestro país? A ver, yo creo que sí. Yo creo que no es fácil. ¿En qué sentido? En el sentido que, piensa tú, que en los últimos, no sé, 10 años hemos pasado por cuatro reformas tributarias relevantes. Yo creo que, por ejemplo, inversionistas, nosotros atendemos mucho inversionistas también extranjeros, lo que uno puede observar es que, al final, lo que ellos buscan también es estabilidad, es certeza, es conocer las reglas del juego. Entonces, esta discusión permanente no es algo favorable, ¿ya? Ahora, dicho de eso, también uno puede ver esto como una oportunidad, porque, en definitiva, tú puedes generar mecanismos, de nuevo, no solamente únicamente, digamos, enfocados en el tema de recaudación. O, mejor dicho, tal vez lo pondría distinto. No es solamente el aumento de los impuestos, porque eso no necesariamente garantiza la recaudación. Yo creo que uno tiene que tener una mirada un poquitito más a largo plazo, de tal manera de establecer, además, algunos mecanismos de incentivo, asegurarnos, digamos, de esta estabilidad, que sea que, si finalmente cambian las reglas, que sean reglas claras, que den certeza, y que sean reglas que se van a, que van a permanecer en el fondo en el tiempo, sobre todo pensando en el tipo de industria que nosotros atraemos, que son proyectos de largo plazo, que requieren, digamos, proyectarse por unos 10, 20 años. Entonces, si nos enfocamos en eso, yo creo que es algo que debería poder funcionar. Y tal vez lo otro que para mí es importante es siempre dar cuenta de, es decir, vuelvo a lo mismo, o sea, aumentar impuestos para qué. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Cómo se va a gastar? O sea, creo que hay una parte ahí en que eso también debería ser un tema abordado y creo que eso también nos puede ayudar a la larga a generar también, digamos, mayores inversiones, etcétera, porque tú sabes finalmente qué se va a hacer con eso, qué es lo que vas a obtener con eso. Entonces, creo que ahí hay una parte que va a haber que ponerle ojo y esperemos que así sea, no lo sabemos todavía. Perfecto, clarísimo. Sandra Benedetto, una última pregunta de esta interesante conversación contigo. Tiene que ver con los desafíos, porque de pronto la institución fiscal es uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Cuáles otros desafíos tenemos hacia adelante, ya mirando como país, hacia el año 2024? A ver, bueno, muchos, pero bueno, son más entretenidos. Imposible aburrirse, como yo digo, pero bueno, yo creo que un poco lo que conversamos antes, o sea, yo creo que nosotros tenemos que poner foco en incentivar, digamos, en la inversión, en dar estabilidad, certeza, digamos, jurídica, certeza tributaria, y de alguna manera volver a restablecer en el fondo las confianzas. Yo creo que eso es clave, digamos, a todo nivel. Particularmente, llevándolo ya mi tema al tema un poco más tributario, yo creo que de alguna manera el gran desafío, pienso, además de lo que ya conversamos en el fondo, es también dejar de mirarnos un poquito el ombligo y mirar qué es lo que está ocurriendo afuera. Hay muchas cosas que están pasando en el contexto tributario internacional, temas que tienen que ver, digamos, con la economía digital, esto mismo que hablamos, los impuestos verdes, impuesto mínimo global, y creo que nosotros no nos podemos descolgar de eso, porque al final tenemos que pensar que nosotros competimos con las otras jurisdicciones también. Entonces creo que ahí tenemos también un desafío interesante. Bien, Sandra Benedetto, ha sido un gusto conversar contigo. Sandra es una destacada abogada, socia de PWS Chile, además miembro del Círculo Vicare, y integrante además del International Women's Forum. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en After Office de Exante. No, Cata, muchísimas gracias por la invitación. Lo pasé muy bien. Estamos en contacto y ustedes recuerden que este podcast, esta entrevista, está disponible en Spotify y también en www.exante.c.